Hola que tal amigos de Youtube, me han sugerido mucho que juegue este Trap Dangeos y otro que también se llama Trap Adventure 2 Y pues yo me he descargado este, va, vamos a comenzar y comencemos con este video, con este gameplay Ya saben que se pueden suscribir a mi canal y vamonos Bueno ya estamos aquí en el juego, vamos a darle Star, vamos a dar en Clásico Vamos a darle aquí, salto, 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 va, me ha hecho, me ha hecho, me ha hecho, va, vamonos en el primero Bueno, aún me habían dicho que este es de trampas, vengo aquí, salto en este, salto en este A ver, aquí, a la puta, aquí, voy, 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 aquí, salto en este, salto en este, salto hasta aquí, aquí, a la puta Salto este, 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 si no, aquí la esquina, a la, ah si corta la esquina creo yo A ver, aquí, salto en este, 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 aquí, a la puta Salto, va, voy aquí, 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 ya sé que voy a hacer aquí, bueno, me regreso ¡Aaah, Dios mío! Voy otra vez, ah ya sé que voy a hacer, aquí, 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 aquí Bueno voy a intentarlo otra vez, ya sé como hacerle aquí, voy aquí, 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 ahí está, ahí está, ahí está, aquí vengo en este Salto en este, salto en este, puta, se quita el bloco, aquí, bueno, salto aquí ¡Aaah! Bon, aquí, mmm, aquí, ¡Aaah! No me estreso este juego Bueno, aquí, aquí, por fin, aquí corro ¡Aaah! ¡Mércules! Vamos a ver No, voy a darle otra vez Bueno, aquí, como, 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 bueno, aquí tengo que saltar en este, aquí Caigo en el bloco de aquí ¡Aaah! ¡Aaah, la mierda! Dos mil años más tarde No, hombre, es que sí está muy difícil este juego Vamos a ver, último intento, si no, quebrar mi teléfono Bueno, me cae uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 ocho Tengo vidas todavía, aquí, salto aquí Mira, ¡Aaah, la puta! Ay, madre, aquí no puedo pasar ¡Me peco aquí! Tres semanas después Muchos meses después El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nue... ¡Qué mierda este, hijueputa! No, aquí ¡Ah! ¡Por fin! ¡Aaah! 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 ¡Ya había pasado! Últimos intentos Si no, ahí ¡Puta madre! ¡Mira! ¡Mira! ¡Puta madre! Voy a seguir yo solo Espero que les haya gustado este video Voy a ver si hago más gameplays de este juego Espero que se suscriban, denle like, compartan y gracias por ver este video Solo que a mí cayó mal voy a intentar hacerlo yo solo Porque si está rete que difícil este juego Gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!